El tema de las consideraciones y revisiones para el paquete económico, entre más pronto nosotros recibamos el paquete económico para su análisis, que se tiene hasta el día 15 de diciembre para recibirse, se hará la revisión del paquete económico. Básicamente esos son los temas que se tocaban en la... Ya yo voy a la comisión de agenda y crédito público, y para que su puesto esté presto, recursos llegan a donde van de 5, 5 programas. En esta agenda o recibirse hasta el día 15 de diciembre como fecha máximo, no quiere decir que ese día se pueda hacer, es de lo que va a decir, pero hasta esa fecha tenemos como límite. Capacidad de generar los recursos suficientes que le permitan hacer frente a la creciente necesidad de gasto público de nuestro país, vigilando a salvaguarda los principales principios generales de la tributación, así como promover en el sistema fiscal y la administración tributaria que sean eficaces y eficientes, en atención al principio de la simplificación fiscal y administrativa. En cuestión de materia financiera, la comisión va a fortalecer la regulación del sistema con criterios de transparencia y legalidad para mantener a su atención del sector, proporcionando con ello fomentar la actividad económica del mercado internacional. En cuestión del marco de la coordinación fiscal, nosotros las directivas acordó que se va a continuar con el fortalecimiento de los amos equilibrios entre los tres órdenes del gobierno y permita mejorar sus administraciones para mejorar sus respuestas a las demandas de los gobernadores.